El tercer aviso, como en los toros, la devuelven a los corrales. Telecinco estrenó el pasado lunes 28 de enero de 2019 la cuarta edición de Got Talent. El programa contó con dos importantes novedades. Entre ellas la incorporación de Eva Isante y Paz Padilla. Las actrices llegaron para sustituir a Jorge Javier Vázquez y Eva H. El grupo de comunicación quiso frenar con el talent show los buenos datos cosechados por la voz, pero pincharon en su primer día. El espacio se quedó con un buen 16,6% de cuota de pantalla, tres puntos por debajo de su rival directo. Tan solo dos millones de espectadores siguieron el programa de Risto Mejide. Risto Mejide tuvo su primer encontronazo con la colaboradora de Sálvame. Paz Padilla se comportó como ella misma sabe, natural. La gaditana que enamoró en sus inicios a un gran público volvió a hacer gala del humor que la caracteriza en un formato que le va como anillo al dedo. Pero el publicista decidió frenarle los pies. En una de las actuaciones Padilla hizo como si le diese miedo y huyó corriendo. Paz Padilla ven para acá. Que esto no es el plató de Sálvame y aquí no puedes salir y entrar. Aquí tienes que estar ahí sentada, le pidió el miembro del jurado. Paz Padilla también ha dividido a las redes con su participación en el espacio. Aunque generalmente ha gustado su incorporación. Un soplo de aire fresco opinan algunos de sus seguidores. Ya está la paz Padilla con su necesidad de llamar la atención todo el tiempo. ¡Qué petarda, es la única que no soporto! ¡Gracias! ¡Gracias!